¡Muy buenas noches amigas y amigos de todo hoy! Venezuela, como siempre, es un placer estar con todas y todos ustedes en su programa Contragolpes por su canal preferido, Venezolana de Televisión. Hoy lunes 16 de diciembre del año 2013, queremos hacer un breve comentario antes de darle paso a la entrevista esta noche sobre la actividad que encabezó hace aproximadamente una hora, un poquito más, el presidente Nicolás Maduro en Campo Carabobo con ministras, ministros, diputadas, diputados, concejalas, concejales, gobernadoras, gobernadores, alcaldesas y alcaldes bolivarianos. Aquí, aparte de algunas directrices, algunos lineamientos en cuanto a lo que se espera que sea la gestión de gobierno local con las autoridades electas el pasado domingo 8 de diciembre, el presidente Nicolás Maduro ratificó la invitación para todas las alcaldesas, alcaldes y gobernadores de oposición para el Palacio de Miraflores. Esa cita es pasado mañana, es el miércoles a las 5 de la tarde y nuevamente el jefe del Estado reiteró los tres requisitos que ya había planteado el día de ayer para que esta reunión pueda llevarse a cabo. En primer lugar, respeto por la Constitución. En segundo lugar, reconocimiento del presidente como presidente electo legítimamente por la mayoría del pueblo venezolano el pasado 14 de abril en las elecciones presidenciales. Y tercer requisito, acatamiento, respeto por el plan de la patria. En este contexto también, y en una reflexión que el propio presidente Nicolás Maduro dijo que le había hecho a partir del fallecimiento del líder sudafricano Nelson Mandela y también con este llamado a emprender, iniciar una nueva etapa de diálogo, de diálogo social y de diálogo político en el país, el presidente nuevamente tendió la mano a los sectores de oposición. Dijo que los convocaba a un diálogo de buena fe, pero siempre y cuando hubiese respeto mutuo. No puede haber diálogo sin respeto, fue una frase repetida en varias oportunidades por el presidente Nicolás Maduro. Así que la noticia política esta semana realmente promete, no solamente con el encuentro de esta noche en Campo Carabobo, sino también con toda la agenda del día de mañana en la cumbre de Petro Caribe y la lanza bolivariana para los pueblos de nuestra América, con la presencia de jefas, jefes de Estado y de gobierno en nuestra ciudad capital, sino también esta agenda política el día miércoles con la reunión entre el presidente Nicolás Maduro y lo que podría considerarse la plana mayor de las autoridades electas del antichavismo de la oposición venezolana. Integración es uno de los temas, más que integración, unión, que ha sido el concepto defendido por la revolución bolivariana, por el comandante Hugo Chávez, por el presidente Nicolás Maduro, es uno de los temas que abordaremos esta noche con nuestro invitado muy especial, es el secretario general de la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR, Alí Rodríguez Araque. Bienvenido, gracias por estar aquí. Gracias. Y nos complace que esté mejor de salud. Muchas gracias. Su estado de salud también ha sido, se convierte en un tema público, entendemos que a veces es incómodo, pero se convierte en un tema público porque seguramente hay mucha gente que no lo quiere para bien, pero mucha gente sí lo quiere para bien. Así que nos complace que pueda estar esta noche y además que esté de mejor ánimo y con mejor situación de salud. Gracias. Comentábamos fuera de cámara que el día de mañana se va a llevar a cabo en Caracas una cumbre histórica, no solamente por la perspectiva de que finalmente se pueda concretar la creación de esta zona económica Petrocaribe-Alba, sino también por lo que implica en cuanto a la respuesta a quienes pensaban que con la desaparición física del comandante Chávez terminaban todas las iniciativas de Unión Latinoamericana. ¿Está conjurado el riesgo de que sea el fin de estas iniciativas al no estar el comandante Chávez? En absoluto. Lo primero que habría que tomar en cuenta es que ese proyecto, si bien fue, digamos, retomado por el comandante Hugo Chávez, era un proyecto del siglo XIX. En política externa, el eje central del planteamiento de Simón Bolívar era precisamente lo que él llamó una Liga de Naciones o una Federación de Naciones constituida por todos aquellos países que habían formado parte, que habían estado sojuzgados por el Imperio Español. De ahí el Congreso Anfitriónico de Panamá, una de las grandes virtudes del comandante Hugo Chávez es precisamente que, digamos, desentierra esos proyectos que habían quedado simplemente para los estudiosos de la historia, pero no como un proyecto que debe realizarse para poder garantizar el despegue del conjunto de naciones que integran esta gran nación. ¿No eran iniciativas muy atadas al liderazgo del comandante Chávez? Por eso le preguntábamos. Aquí hay que hacer un comentario. Yo diría que entre los muchos males que produjo la oleada neoliberal en la región y en el mundo, en nuestra región trajo un hecho positivo. Se agudizó tanto el problema social que provocó una reacción de los pueblos y también un desarrollo de la conciencia de los pueblos que se expresó en un nuevo liderazgo. Y eso creó condiciones ya no solamente sustantivas, sino también subjetivas para que la formulación que tomó y con la cual se abanderó el comandante Hugo Chávez tuviese la acogida que tuvo y que muy rápidamente se pudieran ir suscribiendo proyectos no solamente como el del ALBA, sino también el de UNASUR que reúne los 12 países de América del Sur y también la CERAC que abarca a los países de América Latina y el Caribe. Es decir que son como afluentes que van hacia una enorme misma dirección, en condiciones históricas más favorables, mucho más favorables. De manera que ciertamente, aun cuando la desaparición física de nuestro entrañable Hugo Chávez provoca un impacto no solamente a lo interno, sino también en lo externo. O sea, se ha sentido tal la fuerza que adquiere un proyecto de esta naturaleza. Además, la necesidad histórica de un proyecto como este, que el proyecto sigue en marcha independientemente de que tenga temporalmente una cierta repercusión. ¿Son proyectos fuertes al día de hoy o son proyectos que han perdido...? Vamos a ver en primer lugar lo que pasa con el ALBA, que va a continuar sucediendo con la UNASUR. La UNASUR está ahora en una transición porque se acaba de asumir una nueva presidencia, por ejemplo, en este caso Surinam. Y la Secretaría General igualmente hay una transición porque yo debo salir de la Secretaría General y debe asumir una nueva Secretaría General toda vez que ya se cumplió mi periodo de gestión. De manera que son dos transiciones que están marchando y sobre todo... ¿Pero eso implica la paralización de la UNASUR? Sobre todo la necesidad de la definición de una estrategia, que es lo que yo he venido planteando desde la Secretaría General. Y una estrategia, como ya es conocido por los que leen, se ocupan de estas cosas, sustentada en el racional aprovechamiento de los recursos naturales, como estrategia y como articulación entre todos los demás sectores que hoy están estructurados en 12 consejos ministeriales de los distintos países de UNASUR. ¿Esa transición, ese momento de transición al cual usted da esa referencia implica paralización de UNASUR? ¿O usted diría que al día de hoy UNASUR está plenamente activa? No, la Secretaría General está actuando. Aún cuando yo no pueda estar en quito por razones de salud, funciona perfectamente. Mantendremos la coordinación, esté yo donde esté. Se ha inaugurado un centro de comunicaciones y de información de gran alcance que va no solamente a agrandizar la comunicación en tiempo real entre los distintos miembros de la UNASUR, sino incluso va a ser un centro de información, un archivo de datos de la UNASUR. Estamos preparando también una biblioteca virtual, donde cualquiera puede acceder para obtener cualquier información. De manera que eso ya está marchando. Acabamos de hacer un nuevo evento en Río de Janeiro, en desarrollo del que realizamos aquí en mayo, dedicado a los recursos naturales. En este caso, en Brasil, estuvo dedicado al estudio de la ciencia, tecnología, innovación e industrialización de los recursos naturales de Sudamérica. Pronto, ya para el año próximo, estaremos realizando otro evento sobre seguridad, defensa y recursos naturales. Otro sobre planificación y recursos naturales. Después vendrán sobre educación y recursos naturales, salud y recursos naturales. En fin, una cadena de eventos que buscan no solamente la formulación general de una estrategia, sino también el desarrollo de políticas sectoriales que le den ya concreción, terrenalidad, digamos, a ese movimiento general. Antes de pasar a los recursos naturales, que sabemos que es el tema central, en su opinión, al que usted le ha puesto un gran empeño. ¿Qué pasa con su sucesora o su sucesor? ¿Ha habido supuestos nombramientos, decisiones que después se han retractado? ¿Qué sucede allí? Bueno, ahí hay un debate interno entre los jefes de Estado y los cancilleres, que es a quienes corresponde tomar esa decisión. A mí no me es primitivo, no es muy correcto que yo me meta en ese debate, pero bueno, yo soy el órgano ejecutivo de la UNASUR. Las políticas y las estrategias que decidan los presidentes es lo que tiene que ejecutar la UNASUR, además de la coordinación, de toda la Secretaría, además de la coordinación. Y en mi caso, pues, también tomar iniciativas, propuestas como las que vengo haciendo, y que fueron acogidas ya hace más de un año en la cumbre realizada en Lima, en noviembre de 1912. Es decir, ustedes, 2012, es decir, usted está a la espera, en todo caso, de que los países tomen la decisión respecto a quién lo va a suceder. Sí, efectivamente. ¿Y usted puede estar cuánto tiempo más como Secretario de UNASUR? El menor tiempo posible, porque tengo otros planes también. ¿Planes personales? Sí, en parte personales, pero mis planes nunca han sido estrictamente personales, están vinculados, pues, a nuestro país. ¿Qué va a ser en concreto en Venezuela? No sé si... por un tiempo creo que estaré fuera, tengo que terminar también los tratamientos que todavía estoy tomando, y trabajar en unos proyectos donde escribir algunos materiales, un par de libros que están por ahora en la cabeza y en algunas notas, pero que requieren tiempo. ¿Sobre qué son esos libros que va a escribir? Uno que requería más tiempo, y es donde estamos centrando atención, es sobre el Estado de Venezuela. El Estado no considerado de la independencia para acá, siglo XX y lo que va a decir XXI, y muy particularmente con referencia a las consideraciones sobre el socialismo. ¿Estado venezolano y socialismo? No sé si sería el título, pero podría ser. Podría ser. Ese es uno de los libros. ¿Y el otro? El otro, me han estado solicitando muchos compañeros que escriban algo sobre el partido. El PSUV. ¿Qué escribirías sobre el PSUV? ¿Qué reflexión quisiera dejarle a la militancia del PSUV? Son unas cuantas reflexiones, pero podría sintetizarlas en lo que es democracia y eficacia de un partido. ¿Tiene alguna inquietud en particular sobre esto, tomando en cuenta los renovados llamados del presidente Nicolás Maduro? Siempre grandes inquietudes, porque desencaminarse es muy fácil. Y para que esto no ocurra, hay que tener mucha claridad sobre los objetivos hacia los cuales avanzamos, y muy particularmente un profundo conocimiento de la realidad venezolana. Porque esta es una sociedad, yo diría que atípica. Si la comparas con el resto de los países de nuestra América, y gran parte de los países del mundo. De manera que modelos que se han aplicado en otros países, planteamientos, no resultarían en Venezuela. Por ejemplo, modelos, planteamientos que no funcionarían en Venezuela. El modelo soviético, el modelo chino, el modelo... Pero entendemos que eso está descartado. El modelo... Incluso el modelo cubano. Porque cada proceso revolucionario es una hechura histórica, que está basada en las particularidades, tanto del tiempo como del lugar, y esos son factores que no se pueden ignorar nunca. Nosotros tenemos muchos elementos que tomar de la Revolución Cubana, pero sería un error gigantesco intentar copiar ese modelo. Tenemos entonces por eso que desentrañar las particularidades de esta realidad, para plasmarlas en un proyecto nacional, y a su vez en la fuerza que está llamada a encabezar ese proceso hacia los grandes objetivos nacionales. Retomamos, ponemos el foco nuevamente en los recursos naturales, que ha sido su gran preocupación como Secretario General de la UNASUR. ¿Qué aviso era usted para este siglo, para los países que forman parte de la UNASUR, en cuanto a sus recursos? Minerales, agua, hidrocarburos. Mira, te voy a repetir algo que he venido repitiendo sistemáticamente. Aquí, la UNASUR no es el primer proyecto de integración que se ha formulado en la región. Han habido otros proyectos, que bien se han estancado, como bien se han extinguido. Ahora, ¿cómo lograr que UNASUR no corra la misma suerte? ¿Cómo lograr que UNASUR sea un proceso irreversible? Lo primero que hay que preguntarse es, bueno, ¿dónde están las fortalezas? ¿Dónde está el factor de impulsión de ese proceso para que no se detenga? ¿Cuáles, en este momento? Los recursos naturales. ¿Son los recursos naturales, piensa usted? Vamos a llegar a esta conclusión por descarte. Nosotros no somos, me refiero a la región, no somos una potencia militar, no somos una potencia nuclear, afortunadamente. Y ojalá que nunca lo seamos. No somos, no somos una potencia industrial, no somos una potencia tecnológica. ¿Dónde está el peso específico de la región en el escenario mundial? En los recursos naturales, somos un gigantesco reservorio de recursos naturales. Tenemos todos los minerales, y particularmente minerales estratégicos, fundamentales hoy para los grandes desarrollos industriales. Tenemos el más grande pulmón vegetal del mundo, la Amazonia. La Amazonia cubre a 10 países de los 12 que integran Sudamérica, salvo Chile y Argentina, no son amazónicos. Agua, 24% del agua dulce del mundo. Tierra para producir alimentos, todas las que querramos. Esto es una superficie que supera los 17.800 millones, los 17.800.000 kilómetros cuadrados de superficie, para apenas unos cerca de 400 millones de habitantes. De manera que existen enormes recursos, recursos naturales, que vienen aprovechados, racionalmente aprovechados, que estén vinculados inseparablemente a un proceso industrial, a grandes desarrollos tecnológicos, y al grave problema del financiamiento, pues esta región está llamada a ser la región del siglo XXI mundial. ¿Qué visión sobre los recursos naturales piensa usted que debería manejar la UNASUR para este siglo, para el siglo XXI? Lo primero es lo que vengo afirmando. A partir de que allí está el eje fundamental de una estrategia, que se articula con todas las demás estrategias en materia educativa, científica, tecnológica, etcétera, etcétera. De defensa, por ejemplo. Eso es lo primero que hay que tomar en cuenta. Segundo, lo que hemos venido planteando. Necesitamos hacer un inventario de lo que tenemos. Porque es absurdo, por ejemplo, que no tengamos un servicio geológico que le permita a cualquiera conocer los datos de las riquezas de que disponemos en materia minera, por ejemplo. Es un absurdo que nosotros tengamos que recurrir muchas veces para obtener información al servicio geológico norteamericano. Hay países que incluso no tienen servicio geológico. Entonces, una de las propuestas es crear un servicio geológico... Geológico de la UNASUR. De la UNASUR, para tener el registro de toda la data en esta materia. ¿De qué depende que esa propuesta finalmente se apruebe y se instaure? De acuerdos entre los jefes de Estado. Todavía no hay acuerdos en esta dirección. Bueno, están las propuestas. Vamos a esperar que se reúnan los jefes de Estado, lo hacen cada año, y entonces que se tomen las decisiones al respecto. Ya en una presentación que yo hice en noviembre de 2012, fue aprobar la idea y se me dieron instrucciones para ir desarrollando iniciativas como lo que hicimos aquí en Caracas, lo que se acaba de hacer en Brasil. Seguramente en Argentina haremos otro evento sobre seguridad, defensa y recursos naturales. Luego vendrá el de planificación y así sucesivamente. Ese es otro aspecto, ¿no? Para desarrollar políticas concretas. Por ejemplo, en el caso de Brasil, no solamente hay unanimidad entre todos los que asistieron allí, científicos, tecnólogos, intelectuales, incluso representaciones de organizaciones sociales, en torno a que es necesario crear un centro o un instituto de estudio e investigación para la MUNASUR, la creación de un servicio biológico como el que hablamos, la creación, por ejemplo, de 10.000 becas de posgrado para que estudiantes de cada uno de los países vayan a otros de nuestros países para mejorar el conocimiento mutuo, porque es pobre todavía el que existe. Las becas y el instituto también son decisiones en este momento que dependen de las jefas y jefes de Estado. Exactamente, sí, claro. Es decir, no es definitivo, es una propuesta que se hace. Ahora, en estas actividades que venimos realizando, más otras que ha venido planteando la Secretaría General. Entonces, se trata entonces de ir elaborando los componentes de la estrategia y los componentes del plan que está llamado a servir, a realizar esa estrategia. Sobre el agua potable, que es un tema que incluso se han planteado algunos autores y autoras que la guerra en el futuro, y el futuro puede ser ya por el agua potable y más que por hidrocarburos u otros recursos energéticos. ¿Qué propuesta hace la UNASUR, la Secretaría General de la UNASUR? Bueno, allí, de este evento de Brasil, surge la idea, la iniciativa, de hacer un evento sobre, precisamente, cómo manejar el problema del agua de las cuencas, el manejo de las cuencas y también de la Amazonia. Una de las propuestas que se sube allí es realizar un evento sobre la Amazonia, la biodiversidad y la biotecnología. Es decir, de allí pueden surgir iniciativas como un esfuerzo entre todos los países para el desarrollo de la industria farmacológica, para producir medicamentos provenientes, precisamente, contando con los gobiernos de las primas como la biodiversidad, lo que ya algunos países vienen haciendo. En el caso del agua, igualmente, una estrategia de cómo conservar ese 24% de las reservas mundiales de agua dulce que están presentes aquí, en las grandes cuencas de la Amazonia y del Guaraní. De manera que, ayudar a la naturaleza, que además es un prodigio, porque aquí no se pierde el agua. Todas las noches, gracias a la existencia de la Amazonia y hacia esa biodiversidad, tenemos una renovación del agua dulce. ¿Hay consenso en cuanto a la posibilidad de un trabajo farmacéutico conjunto? Bueno, no te puedo dar el consenso porque depende de las decisiones que se tomen. Pero yo lo doy por descontado. ¿Quién puede estar en contra de crear una industria farmacéutica aprovechando esos recursos enormes de que disponemos? Esto con respecto al agua, respecto a los hidrocarburos, que son un asunto real y concreto y causa de agresión imperialista contra otros países. Afortunadamente, tenemos un ejemplo muy exitoso que es el de la OPEP. Es decir, ¿qué es la OPEP? La OPEP es una organización intergubernamental para la mejor defensa del derecho soberano de nuestros países sobre un recurso natural, el petróleo. Y se puede decir que es la única organización de los llamados países del tercer mundo que ha sido exitosa, más de 52 años ya. Y con una particularidad, es difícil encontrar una organización de esta naturaleza que esté integrada por regímenes tan diversos, como es el caso de la OPEP. El régimen de Arrebra Saudita o de Irán, que tiene que ver con el régimen de Venezuela, o con el régimen ecuatoriano, o con el nigeriano. De manera que se demuestra así que una correcta política en materia de recursos naturales sirve perfectamente como articulador incluso para visiones tan diversas como es el caso de la OPEP con mucha mayor razón en el caso de Venezuela y de la región donde es un territorio de paz. Aquí no hay guerras desde hace muchos años. En la OPEP ha habido guerras incluso entre miembros muy importantes de la organización. Y aún en plena guerra se llegaba a acuerdos en las reuniones ministeriales. Es decir, que la fuerza centrípeta de una correcta política es tan grande que aún en casos extremos como estos la organización no solamente sobrevivió sino que ha venido actuando exitosamente. ¿Usted propondría una OPEP en el contexto de la UNASUR para qué? Es decir, una organización como la OPEP para los recursos naturales. Efectivamente. El petróleo es un recurso natural. Y aquí tenemos no solamente petróleo, no solamente gas, no solamente minas, bosques, tierra, agua. Todo lo que queramos. Todo lo que queramos está aquí. Es decir, están objetivamente las condiciones para que la población de esta región viva en niveles de vida cada vez más elevados, con mayor calidad de vida, con mayor libertad, con mayor desarrollo integral del ser humano. Todavía el absurdo es que con toda esa riqueza en esta región tenemos más de 100 millones de pobres todavía. Y de esos 100 millones de pobres, un poco más de 30% indigentes. Entonces el problema es unir a esos dos pueblos esa gigantesca riqueza con políticas correctas para superar la pobreza y mejorar las condiciones de existencia del ser humano suramericano. ¿Por qué cree que los países de la UNASUR aceptarían constituir una OPEP para los recursos naturales? Pidemos lo de la OPEP. No, la OPEP como modelo. Como ejemplo. Como ejemplo, por favor. Pero ¿por qué cree que aceptarían? Es decir, ¿qué elementos a favor tendría la constitución de una organización así? La más elemental de todas las lógicas de lo que le recomienda a todos los países. Porque el recurso natural por excelencia es la tierra. Porque ella aloja todo lo demás. Y la tierra, como dice Bernard Mormer, no es ni de izquierda ni de derecha. Es un problema nacional. Y por ser un problema nacional es incluso un problema de soberanía. Y vuelvo otra vez al ejemplo de la OPEP. La OPEP no es ni de izquierda ni de derecha. Pero defiende los intereses nacionales. Defiende los intereses de los pueblos de los respectivos países que la integran. Y no solamente de ellos, otros que no forman parte de la OPEP, digamos el caso de Rusia, Oman, México, son beneficiados también por esa estrategia. Una estrategia es esta característica como la que le proponemos en materia de recursos naturales, que es mucho más que petróleo. En el caso de Sudamérica y en el caso de toda Latinoamérica y el Caribe, pues tienen mayor potencialidad incluso que la que ha tenido la OPEP. De manera que es un problema de racionalidad y no importa si en un país la gente puede clasificarse como de derecha y en otro país de izquierda, ¿no? Perfectamente por tratarse de un problema nacional de conveniencia para todos los países. Sea de las posiciones políticas, ideológicas, religiosas, de cualquier creencia, la lógica indica que debemos avanzar en esa dirección común. En esa organización entraría el cobre chileno, el petróleo venezolano, por ejemplo, el litio en Bolivia. Ajá, oye eso, la más grande reserva de litio del mundo está en Bolivia. Hay reservas también en Chile y en Argentina. Yo pregunto, ¿qué tal si los países de UNASUR, se ponen de acuerdo, forman una empresa que extraiga el litio en estos países, principalmente en Bolivia, pero no solamente que lo extraigan, sino que lo transformen, lo industrialicen. Y no solamente seca en la materia prima, no solamente separen el litio, sino que fabriquen, por ejemplo, baterías. De manera creciente, las baterías de litio están sustituyendo todos los demás materiales para la fabricación de baterías, porque conservan mayor cantidad de energía por mayor cantidad de tiempo. Ya, por ejemplo, automóviles, autobusos, se están moviendo con baterías de litio. Esto no, le dejamos una pregunta abierta, porque tenemos que hacer la pausa, ¿esto no entraría en contradicción con convenios que países de la UNASUR puedan tener relaciones con empresas, quizás convenios con otros países? Es decir, ¿podrían convivir estos esquemas? Por supuesto. Nos lo cuenta el regreso con más detalle. Hacemos una pausa, minutos volvemos. Seguimos, amigas y amigos, con más de su programa Contragolpe. Esta noche conversando con el secretario general de la UNASUR, la Unión de Naciones Suramericanas, Alí Rodríguez Araque. Le preguntábamos si es posible, ¿usted considera que es posible que convivan los convenios, los acuerdos, las relaciones diversas que puedan existir entre los países miembros de la UNASUR con empresas, con otros países en Europa, por ejemplo, otras naciones del mundo, y esta organización para la defensa de los recursos naturales? ¿No chocarían, no entrarían en contradicción? En absoluto. Y vuelvo al ejemplo de la OPEP. El hecho de que existe la OPEP como un acuerdo entre distintos países, no quiere decir que cada uno de los países no pueda firmar contratos con empresas petroleras. Arabia Saudita lo hace, los inmediatos árabes lo hacen, Ecuador lo hace, Venezuela incluso, que tiene nacionalizado todas las actividades, firma empresas mixtas con otras empresas privadas, así que no hay en absoluto ningún problema. Lo que me refiero es que haya una estrategia tal como la trazó la OPEP, en este caso sería más amplia que la de la OPEP, porque se trata de un número de recursos naturales y de riqueza mucho más variada como la que existe en la región. Son mineras de tierra, de bosques, de agua, etcétera, etcétera. Para nadie es un secreto el problema que genera, al menos en nuestro país, entendemos que en otros la minería ilegal. ¿Cuál sería la propuesta en el contexto de la UNASUR para frenarla, para controlarla? En la medida en que el mayor número de países participen en acuerdos con una política y un plan común, se reduce la actividad ilegal. Si hay un acuerdo entre todos los países, por ejemplo, amazónicos, y entre los aspectos de la política y del plan está el combatir la minería ilegal y sobre todo la minería que afecta el ambiente, pues el esfuerzo de varios países, conjuntamente, la coordinación, etcétera, hará que sea mucho más eficaz la política que se despliegue en este orden. De manera que... ¿Verdad como una forma de combate, de combate contra la minería ilegal? Entre muchas otras posibilidades. Este es un proyecto que no tiene sino virtudes por donde se le mire. Se ha convertido la alianza, usted habla de las virtudes de la UNASUR. ¿Se ha convertido la alianza para el Pacífico en un competidor leal o desleal de la UNASUR? Mira, estos procesos no avanzan por un solo carril. Son procesos en sí mismos contradictorios. Precisamente porque hay distintas visiones. El problema no es si existe o no existe otras organizaciones. No, si existe un cauce común y el posible cauce común está precisamente en el manejo de políticas comunes en materia de recursos naturales. Por ejemplo, ¿qué hay que hacer para llevar adelante esta política? Estudiar los regímenes. Vamos a hablar solamente de minería. los regímenes mineros de cada uno de los países. ¿Dónde hay coincidencias? ¿Dónde hay diferencias? ¿Cómo es el régimen legal? ¿Cómo son los regímenes en materia ambiental? Etcétera, etcétera. ¿Qué hay de común entre ellos para que entonces haya igualmente un cauce común en torno al cual haya acuerdos y se unifiquen las políticas de los distintos países? O haya mejor dicho una política común independientemente de que cada país por razones de soberanía aplique particularidades aspectos que consideren lo más conveniente para su nación? Es decir, ¿no se contrapone esta fuerza que están intentando darle algunos presidentes suramericanos a la Alianza para el Pacífico? ¿No se contrapone con el esfuerzo hecho desde la UNASUR en cuanto a políticas comunes, en cuanto a planteamientos comunes? Es decir, todo lo que involucra el desarrollo, el trabajo, la propuesta de la Unión de Naciones Suramericanas. Algunas personas lo han visto como... Por eso le preguntábamos si era competencia leal o desleal, porque algunas personas, algunos analistas lo han interpretado como un asunto de competencia, es decir, como un bloque progresista el de la UNASUR y un bloque de derecha el de la Alianza para el Pacífico. Vuelvo a insistir, ¿esto no es un problema de derecha o de izquierda? Si nosotros viésemos a UNASUR como un problema de derecha o de izquierda, estaríamos marcando el fracaso de UNASUR. ¿No compite la Alianza para el Pacífico con UNASUR? Podría competir de acuerdo como estén viendo la UNASUR los que firman esos acuerdos. Podría ser y podría convertirse eso, por ejemplo, en una nueva versión del ALCA. Ah, depende de qué visión tengan los líderes que suscriben acuerdos como este del Pacífico. Claro. Vamos a ver, eso uno no se puede adelantar a dar respuesta en algo que apenas está comenzando, como igualmente está comenzando la UNASUR. ¿Es que ha sido tema de debate en UNASUR? Yo sé, no. ¿La Alianza para el Pacífico ha sido tema de debate? No, porque son problemas de soberanía de los países. Es decir, el hecho de formar parte de UNASUR no obliga a los países o no le impide a los países a firmar cualquier otro acuerdo. Es decir, vuelvo al caso de la OPEP, ¿cuántos acuerdos ha firmado el árabe saudita o los migratos árabes o Irán o Nigeria? ¿Quién se va a meter en la OPEP con los acuerdos que firmen ellos? Siempre que eso no afecte la OPEP, siempre que eso no obstaculice y no vaya en contra de lo que ha perseguido y ha logrado la OPEP. Igualmente, en este caso, cada país puede firmar los acuerdos que consigue, siempre y cuando eso no afecte una política común de desarrollo integral para nuestro pueblo sobre la base, insisto, principalmente de los recursos naturales. ¿Hasta ahora no le ha afectado? Hasta este momento no, porque todavía no hay una política, una estrategia definida en este orden. Estamos en ese proceso y esa estrategia tiene que estar plasmada en un plan y ese plan sube desarrollos específicos, iniciativas específicas, como esto que surgió del evento de Brasil y muchas ideas que brotaron de la conferencia que tuvimos aquí en Caracas. primera conferencia que se hace en nuestros países para abordar el tema de los recursos naturales y las otras que vendrán ya en los próximos meses. ¿De los consejos cuál piensa usted que hay que fortalecer más? Pensando en el año 2014, en los retos de 2014, de los consejos de la UNASUR. No, es que todos, mira, todos son muy importantes y en cada uno de los consejos pues están integrados por los ministros de los países correspondientes, son 12 consejos y el órgano coordinador de eso en el día a día es la Secretaría General, pero por supuesto ellos dependen de los consejos de cancilleres y de, en última instancia, de la cumbre presidencial. que todos hay que fortalecerlos en todo caso. Exactamente, claro. Desde esa visión. Ahora, lo que cruza todos esos consejos es, el factor recursos naturales. Si nosotros logramos poner un acuerdo en una correcta política en este orden, porque además tenemos fundamentos como es la declaración de la resolución de las Naciones Unidas desde 1962 que establece el principio de la propiedad permanente y soberana de los estados sobre los recursos naturales. La resolución 1806 de las Naciones Unidas que es todo un desarrollo extraordinario del planteamiento general sobre recursos naturales. Simplemente con nosotros acoger esa resolución de las Naciones Unidas aplicar nuestras regiones tomarlas como base para acuerdos ya es un salto de siete lenguas sumamente importante. ¿Cómo se articularía esta zona económica Petro-Caribe Alba Petro-Caribe Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América con la Unión de Naciones Suramericanas? Todos estos proyectos apuntan en la misma dirección que es la integración. Han surgido en distintos tiempos porque surgió la Alba después surgió UNASUR y últimamente surgió CELAC pero todo esto apunta en la misma dirección que es la integración bueno esto es una aspiración histórica de nuestro pueblo que fue recogida brillantemente por Simón Bolívar una de las grandes virtudes del comandante Hugo Chávez fue precisamente sacar a flote y adaptar ese planteamiento bolivariano a los tiempos actuales y la justeza de este planteamiento es tal que regímenes con distintas visiones pues están hoy agrupados en UNASUR ¿Es posible que se articulen entonces si finalmente mañana se concreta la constitución de la zona económica? perfectamente posible claro independientemente de las distintas visiones incluso de la economía por supuesto si es conveniente para todos la lógica es que todos caminemos rememos en la misma dirección y de eso se trata dependiendo que estamos haciendo aunque haya distintas visiones sobre la economía puntualmente le preguntamos por supuesto economía con visión neoliberal economía con visión socialista toda economía tiene como punto usted es muy pragmático toda economía el color del ratón es lo que importa no importa el color sino que case toda economía tiene como raíz primigenia recursos naturales porque toda actividad industrial tiene como raíz más profunda un recurso natural o varios recursos naturales es decir que me mencione alguien que actividad industrial no tiene como componente fundamental primario del recurso natural de allí toda la conflictividad que hay en el mundo entre los propietarios de los recursos naturales y los que no los tienen y quieren sacar el provecho de los recursos naturales eso es tema por ejemplo tan en boga en cierto momento de declarar la amazona como un bien común de la humanidad ¿qué estaba detrás de esa estrategia? las grandes corporaciones internacionales obviamente porque lo que aspiran las grandes corporaciones es que no haya pago el derecho de acceso al recurso natural y si aplicamos este principio establecido por las Naciones Unidas el recurso natural pertenece a los estados a las naciones correspondientes y si es su soberana decisión si firma un contrato por ejemplo para permitir el acceso a ese recurso natural o no el caso del petróleo es conocido en Venezuela aquí la tendencia era precisamente que el estado perdiera el control sobre el recurso natural petróleo y sobre el recurso natural gas lo que se hizo aquí fue recuperar precisamente el ejercicio soberano de los derechos de la nación sobre ese recurso natural lo cual no quiere decir que se descarte la participación del sector privado aquí participa el sector privado pero bajo las condiciones que establece el estado y donde está un capítulo muy importante que es el pago de realidad la realidad es la expresión de la propiedad del estado sobre el recurso natural eso nos lleva a temas muy nacionales sobre los cuales queremos preguntarle también el presidente Nicolás Maduro particularmente esta noche reiteró la invitación a alcaldes alcaldesas electos en las filas de la oposición el pasado domingo 8 de diciembre también convocó el palacio de Miraflores a los gobernadores electos los gobernadores del antichavismo gobernadores de la oposición y llamó una nueva etapa de relaciones de relacionamiento en lo político en lo social estamos realmente en una nueva etapa es decir es posible plantearse gobierno oposición relaciones de respeto por supuesto se lo preguntamos a usted particularmente como uno de los protagonistas hace 11 años del sabotaje petrolero es decir a usted le tocó hacer frente a esta situación con base en esa experiencia es posible plantearse un diálogo respetuoso mira como dice por ahí una expresión para bailar tango hacen falta dos creo que es una iniciativa muy correcta la que ha planteado el presidente Nicolás Maduro si la oposición está dispuesta a un sincero juego democrático que le cuesta aceptar respeto a la constitución porque con mucha frecuencia demandan el respeto a la constitución entonces estamos de acuerdo bueno reafirmen eso que vienen planteando cotidianamente ya hay acuerdos en un asunto muy importante que están de acuerdo en reconocer a Nicolás Maduro Moros como el presidente de la república porque fue electo en una elección donde participó un altísimo porcentaje de de los electores inscritos creo que eso ya es un debate que quedó atrás plan de la patria que es el otro punto de honor si se quiere que ha planteado el presidente Nicolás Maduro otro recumplimiento porque es una ley ya ya no es un simple planteamiento de una organización es una ley vigente en el país y las leyes son para cumplirlas las leyes son desarrollo de los principios establecidos en la constitución como lo es en este caso el plan de la patria así que son condiciones elementales ya como se dice la pelota está de ese lado vamos a ver cuál es la jugada de allá para acá es decir el gobierno quiere bailar el tango tomando el ejemplo que usted decía si es que lo ideal la oposición quiere bailar el tango lo ideal es que de verdad nos movamos en un ambiente democrático incluso para mi gusto particular tenemos que elevar el nivel del debate porque el nivel del debate en muchas oportunidades ha decaído más el viaje de hacer un debate para convertirse en pura diatriba es decir que planteemos conceptos ideas que enriquezcan el pensamiento venezolano no importa que sean distintos o al contrario muy bueno que sean distintos porque eso va enriqueciendo el proceso de elaboración de desarrollo de una visión del país en los tiempos actuales que son de grandes cambios en el mundo y son también de cambios muy importantes en la región en las ruedas de prensa hoy usted sabe que el lunes es el día en el que las direcciones de los partidos políticos tanto de las fuerzas bolivarianas como de la oposición se pronuncian respecto a la agenda política la agenda económica en particular los partidos de oposición hoy consideraron en líneas generales que era un golpe de estado insistir en que había que acatar el plan de la patria dijeron también palabras más palabras menos que era una suerte de chantaje y que el diálogo con el presidente Nicolás Maduro en particular no se podía ir con imposiciones es una imposición el plan de la patria es un chantaje pedir que se respete la constitución y que se acate el plan de la patria cuando se apruebe una ley obviamente las leyes son para cumplirlas y si no se cumplen si se violan pues se aplican las sanciones que contemplan las mismas leyes es decir yo no puedo hacer lo que a mí me provoque porque considero que es lo correcto si eso choca con una ley bueno nosotros estuvimos alzados contra el régimen legal imperio en aquel entonces y no estábamos quejándonos y llorándonos y llorando porque nos aplicaran esas leyes así lloramos enérgicamente contra la violación por el estado de las leyes como era la tortura la desaparición de la gente etcétera esas violaciones en verdad innegables de los derechos humanos aquí era ya hábito que el que caía preso era torturado incluso los presos comunes ¿no? eso es desaparición en Venezuela entonces si se aprobó una ley esa ley es para que se cumpla porque si no es una burla sencillamente ¿dónde está entonces la autoridad del estado? ¿el plan de la patria violenta la constitución? que es otro de los argumentos que plantean sectores opositores podríamos debatirlo perfectamente punto por punto por ejemplo ellos vienen criticando a PDVS etcétera pero la pregunta fundamental en materia petrolera es si están de acuerdo o no con las medidas que se han aplicado y con las normas que se han aplicado en materia de petróleo y yo preguntaría ¿están de acuerdo si ellos gobernaran mantendrían el 30% de regalías mantendrían el impuesto del 50% mantendrían la mayoría accionaria de el estado y las empresas mixtas usted piensa que lo harían tres preguntas yo pienso que como viven criticando la política pienso que volverían a la apertura petrolera donde se redujeron las regalías al 1% donde se apenas le da una participación a PDVS del 35% en las empresas mixtas donde se incluso abdicó de la soberanía en materia jurisdiccional porque se violentaba el artículo de la constitución de la vieja constitución que establecía que los contratos de interés nacional aunque no estuviera explícitamente expresado en todo contrato debería haber una cláusula que estableciera que las dudas y controversias se resolvían en tribunales venezolanos en aplicación de las leyes venezolanas eso fue sustituido por los sistemas de arbitraje internacional todavía Venezuela estaba envuelta en grandes pleitos en la CIA y CIADI aún habiéndose salida de allí y de otros organismos de arbitraje ¿Usted piensa que el tema petrolero es el principal punto de diferencia en este momento entre chavismo y oposición? Creo que al final del día es fundamental de que vive Venezuela de que continúa viviendo Venezuela de petróleo entonces es un tema capital en materia económica de lo que se decide en esa materia por muchos años todavía dependerá de lo que ocurra con la suerte del país eso en primer lugar pero por supuesto está también acuerdos en materia de respeto de reconocimiento aquí de un presidente que fue democráticamente elegido y así sucesivamente podría hacer una enumeración considerable y eso nos está imponiendo cosas es reconocer realidades elementales para que haya juego democrático verdaderamente y la renuncia definitiva a los intentos como los tristes del 11 de abril de los sabotajes petroleros exactamente sí porque además las experiencias para ellos han sido muy negativas y si fuera para ellos solo no imploraría imploraría pero no tanto para el pueblo venezolano usted llamaba a elevar el debate y a no quedarse en la diatriba elevar el debate en este momento y en este contexto en el que el presidente Nicolás Maduro está llamando un diálogo de buena fe porque esas fueron sus palabras esta noche con la dirigencia de oposición que implicaría cuáles serían los temas ya usted puso uno en agenda el petrolero que otros temas pondría en la agenda de ese debate en el futuro son unos en materia económica el tema el petrolero ya lo mencionamos el tema de la producción de alimentos yo creo que ahí puede haber una alianza de vasto alcance entre el Estado y el sector privado el tema del manejo de la política monetaria y la política fiscal que van inevitablemente juntas una con la otra porque aquí arrastramos un componente inflacionario histórico que es el problema de la sobrevaluación del Bolívar eso viene ya desde 1936 desde el siglo pasado cuando se toma la decisión de revaluar el Bolívar en vez de devaluarlo como hicieron todos los países del mundo siguiendo una devaluación que hubo del dólar y así sucesivamente pues hay una temática muy importante que permitiría elevar el debate no importa que haya diferencias en algunos casos puede haber incluso coincidencias por tratarse de interés nacional que le conviene independientemente de la posición idólica que se tenga a todo el mundo y lo más importante le conviene al pueblo venezolano ¿cuál debería ser el escenario de ese debate de altura? el presidente Nicolás Maduro está convocando al palacio de Miraflores con las condiciones de las que hablábamos con estos tres requisitos ¿debe ser ese el escenario? ¿el escenario es el parlamento o la asamblea nacional? es uno de los escenarios más importantes o debe ser uno de los escenarios más importantes pero no el único porque aquí hay sindicatos aquí hay comunas aquí hay organizaciones sociales muy variadas todos esos son escenarios para esos debates ya llevándolos incluso a los apegos específicos de cada sector es decir serían múltiples diálogos si lo viéramos así un diálogo general llamémoslo así y diálogos específicos en sectores por ejemplo de la industria de la construcción por ejemplo ¿hay algún tema que usted considera que no sobre temas de principio sobre los cuales no debe transigir el gobierno nacional? bueno unos cuantos ¿cuáles son de principio? bueno el petrolero es uno la lucha contra la corrupción el respeto a la soberanía nacional el famoso tema de los derechos humanos y el control del respeto a los derechos humanos a las libertades públicas en fin es un conjunto de enunciados muy importantes para el debate hay un tema que no podemos dejar de preguntarle porque está la discusión planteada ya desde la semana pasada cuando el vicepresidente Jorge Arreaza en un programa en Benevisión dijo que había que discutir sobre el precio de la gasolina comentábamos también fuera de cámara que el precio de la gasolina sobre todo para militantes de izquierda ha sido un tema tabú es decir el precio de la gasolina no se debería tocar se debería discutir se debería tocar ese precio de la gasolina ya el debate lo abrió hoy mismo el ministro Rafael Ramírez creo que dio abundantes argumentos para demostrar que es necesario ya no se puede continuar retardando un ajuste en el precio de la gasolina hay una pérdida de 12.500 millones de dólares según la exposición del ministro Ramírez esto es una pérdida doble porque eso es calculando lo que se deja exportar y lo que se pierde en costos de producción no en lo que llaman costos o precios de oportunidad pero es que además el consumo de 700.000 barriles diarios en el país unido al problema que es natural en la industria de hidrocarburos que es la declinación de la producción porque es un recurso que se agota esa declinación ha estado ahí estimo yo entre 600.000 700.000 barriles diarios suma 700.000 barriles del mercado interno que no le producen ingresos sino pérdidas a PDVSA más la declinación en la cual hay que hacer grandes impresiones para que no decline la producción entonces son 1.400.000 barriles es una cualquier cosa ¿no? y todo eso tiene que llevarlo sobre sus hombros la principal industria del país ¿cuál es el precio justo para el petróleo? para la gasolina disculpe no hay precio no se atrevería a hablar de porcentaje el término de justo es muy relativo ¿no? lo mínimo que debe garantizarse en el precio es la recuperación de inversión que hace la industria para llevar el litro de gasolina a la estación de servicio ¿se puede interpretar el incremento si finalmente se acordara luego del debate nacional que plantea el presidente Nicolás Maduro como la aplicación de un paquetazo? ¿inabsoluto? es decir aumento de gasolina es igual a paquetazo neoliberal los paquetazos tienen como características que son golpes a la población estoy seguro que hoy se hace una consulta a la población y todo el mundo va a estar de acuerdo que es un absurdo que pague más por la propina que le deja que expende la gasolina que por el precio de la gasolina misma es decir se le explica a la población y sin mucha explicación ya la gente lo sabe que eso es un absurdo que una botellita de agua valga mucho más que un litro de gasolina que un refresco valga varias veces lo que vale un litro de gasolina por último le preguntamos ya para finalizar la conversación ¿tendría algún impacto? se estima que sí que tendría un impacto en el costo de los alimentos que tendría un impacto en los servicios ¿es mentir? no necesariamente yo tuve la oportunidad de hacer estudios tanto en el momento que fui ministro de energía y mina como cuando fui presidente de PDVSA que con una política que no es de tabla rasa sino sectorizando el impacto inflacionario es ínfimo mira en Irán tenían una situación parecida a la nuestra aplicaron un conjunto de medidas sectorizadas progresivas recuperaron por lo menos la inversión incluso con ciertos excedentes y eso no tuvo el más mínimo impacto en la población y redujeron el consumo que estaba también en 700 mil barriles diarios primero 600 mil y siguen reduciéndolo es decir hay experiencias que demuestran que es perfectamente posible hacer estos ajustes sin que ello implique un impacto para la población te pongo un ejemplo sencillo una cosa es el gran consumidor de gasolina y sobre todo de alto octanaje de vehículos particulares al que transporta alimentos al que transporta pasajeros entonces eso debe ser tomado en cuenta en una suerte de tabla que se estructura para aplicarla y entonces aproximarse todo lo que se pueda a una política justa en materia de precios de los combustibles ahí está el debate abierto muchas gracias por compartir este espacio y además darnos opinión respecto a este tema polémico sin duda muchas gracias bienvenido siempre a este espacio venezolana de televisión gracias nosotros despedimos a Ali Rodríguez Araque secretario general de la UNASUR la Unión de Naciones Suramericanas ponemos punto final a nuestro contragolpe por la noche de hoy como siempre agradecemos a todo el equipo de venezolana de televisión gracias a todas y todos ustedes inmediatamente continúen con nuestro compañero Alberto Aranguibel que tengan muy buenas noches y hasta mañana y a todos los que nos vemos no 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 no